¡Hola! En el vídeo de hoy quiero presentaros un que como durante un día con recetas veganas fáciles y muy ricas así que empezamos con el desayuno para el desayuno la noche anterior en un recipiente añadí tres cucharadas grandes de avena junto con una cucharada más o menos de semillas de chía y 4 cucharadas de este yogur versión griego de fresa 4 cucharadas de leche vegetal un poco de nuez moscada canela en polvo y también sirope de ágave y removí todo esto lo dejé reposar durante una noche añadí un poco de chispitas de chocolate por encima y listo este fue mi desayuno estaba súper rico y no tuve que hacer nada en la mañana así que me ahorré mucho tiempo para la comida hice algo muy simple tenía unos nudos veganos que había encontrado en una tienda de alimentación asiática así que decidí probarlos añadí agua un poco de sal aceite de oliva y después añadí los noodles los dejé a una temperatura alta durante unos ocho minutos más o menos para acompañar los nudos elegí unas albúndigas veganas sabor ternera y las hice con salsa de tomate en una sartén pequeña añadí aceite de oliva cilantro en polvo albahaca salsa de tomate pasta de tomate removí todo a una temperatura media y después les añadí las albúndigas como tenía una consistencia un poco seco seca la salsa le añadí un poco de agua y listo esta comida me tomó menos de 20 minutos y estaba buenísima para la cena lo que se hizo en mi casa fue una comida entre guiso y sopa en una olla añadimos aceite de oliva salsa de soja una cebolla ajo puerro albahaca y luego unos tomates troceados todo esto a un fuego medio removemos y dejamos que se sofría después añadimos unas ramas de cilantro dos cucharadas de pasta de tomate y salsa de tomate a esto le añadimos a bichuelas blancas y dejamos que se sofría después cortamos patatas en cubitos añadimos y también batatas si ves que está quedando muy seco añades un poco de agua y dejamos que el agua se seque un poco y listo esto fue la cena yo le añadí un aguacate y por encima le puse un poco de albahaca y estaba súper rico y es perfecto para los días de frío y eso es todo lo que comí en un día gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y Gracias por ver el video.